El Chapo Guzmán del penal del altiplano en Almoloya, Estado de México, al parecer con rumbo a un helicóptero y de ahí, es decir, a bordo de un helicóptero con rumbo a un avión y de ahí con rumbo a Chicago en los Estados Unidos. El hijo del Chapo Guzmán estaba detenido en el penal del altiplano desde enero de este año. Esto es de última hora, las autoridades todavía no dan a conocer oficialmente la información, sin embargo, ha trascendido con mucha intensidad este movimiento. Ya está siendo publicada la información en periódicos como el Chicago Tribune por la cadena ABC de Noticias, ABC News, allá en los Estados Unidos. Dice el Chicago Tribune que va a ser procesado, Vídeo Guzmán, en el Palacio de Justicia Federal de Dixen, en Chicago, en algún momento en el futuro cercano. Está siendo trasladado el hijo del Chapo Guzmán, ya extraditado cinco meses después de que los federales revelaran cargos radicales contra cuatro de los hijos del exlíder del cártel de Sinaloa, acusando a los llamados chapitos de dirigir el cártel mortal de su padre a través de la violencia también, por supuesto, brutal. Vamos contigo directamente, Juan Antonio Jiménez. Tú tienes esta última información, ¿podrías ampliarla, por favor? Buenas tardes. Así es, Pepe, como bien lo señalas, en los últimos momentos se ha dado a conocer que elementos de la Interpol han trasladado al mediodía de este viernes a el hijo del Chapo Guzmán. Ovidio es buscado por las autoridades norteamericanas para ser juzgado por los delitos de precisamente conspiración para introducir a dicho país algunas sustancias ilícitas como son la metanfetamina, la marihuana y también la cocaína. Cabe destacar que las informaciones que tenemos es de que fue el propio director del penal del altiplano quien lo entregó directamente hacia un helicóptero que lo trasladó hacia lo que es el aeropuerto de Toluca y de ahí se fue en una aeronave con placas XC-JBZ que lo trasladaron directamente hasta Chicago para que en las próximas horas sea puesto a disposición del juez que lo requiere. Cabe destacar que él, como bien lo señalabas Pepe, apenas fue detenido el 5 de enero de este año y apenas hace unos días en los Estados Unidos se había anunciado que tenían 60 días para presentar toda la papelería correcta para que pudieran ser trasladado hacia dicha nación norteamericana. Sin embargo, en esta ocasión, bueno, pues han adelantado y ya al parecer lo entregaron a las autoridades de los Estados Unidos para que así pueda ser juzgado en dicha nación, Pepe. Está siendo ya difundida esta información, pero no ha sido confirmada de manera oficial todavía Juan Antonio Jiménez estamos a la espera pues de las autoridades judiciales para justamente corroborar todo esto que están adelantando varios medios nacionales y también el periodista Carlos Jiménez de C4 Noticias así como el periódico Chicago Tribune y en los noticieros de ABC, de la cadena ABC allá en los Estados Unidos. Juan Antonio, ampliaremos información una vez que tengamos más datos, pero pues ya que estás ahí a punto de ensoparte con el aguacero que está cayendo en el centro histórico de la ciudad y muy pendiente pues de lo que está sucediendo en relación con la noche del grito de la fiesta mexicana. Ahora, infórmanos por favor cómo es tu situación, cuál es tu posición, tus coordenadas y cuál es la presencia, cómo se ha dado la presencia de la gente si no se les pasó por agua el grito de independencia todavía. Adelante, Juan Antonio de nuevo. Así es Pepe, así es Pepe, nosotros nos encontramos aquí en el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y Avenida Madero y bueno pues había sido realmente en el transcurso del día un buen clima, sin embargo alrededor de las 4 de la tarde comenzó un pequeño chipichip y a las 5 de la tarde se convirtió en una tremenda tromba con una lluvia, la verdad es que muy muy tremenda y todo eso ha dejado como saldo de que la gente pues todavía no se acerque como quisiéramos aquí en el primer cuadro de la ciudad. Todavía la lluvia aquí continúa en esta zona céntrica Pepe y bueno pues en ese sentido nosotros estamos aquí al pendiente de lo que ocurra. Lo que sí te puedo comentar y confirmar es de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado un operativo con 2.834 elementos así como 198 vehículos para resguardar toda esta fiesta. Hay que destacar también que a partir de las 7 de la noche se espere que comiencen aquí las celebraciones, los diferentes espectáculos musicales, sin embargo falta poco menos de una hora para que de inicio y esta lluvia aún continúa. Esperemos que Tlaloc nos permita festejar el día de hoy esta ceremonia del grito de la independencia Pepe. Muy bien, estaremos en contacto contigo y pendientes de esta información sobre el traslado a la ciudad de Chicago del hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, quien va a ser juzgado, sometido a la justicia estadounidense sobre todo por ser identificado como uno de los capitanes de los mariscales del tráfico de fentanilo que de tantas vidas ha cegado allá en la Unión Americana. Estaremos contigo en contacto más adelante, si te parece, Juan Antonio. Claro que sí, Pepe, quedamos al pendiente. Quedamos al pendiente. Ya tengo aquí el reporte de la cadena ABC News, repitiendo básicamente lo que ya le informamos. ABC News llegó, está diciendo que llegó a Estados Unidos este día, tras la extradición desde México para enfrentar cargos por narcotráfico. ABC News ya da al hijo del Chapo Guzmán como ubicado en la ciudad de Chicago. Tiene 33 años de edad, fue acusado en abril junto con otras dos docenas de personas como parte de una ofensiva contra una red global de narcotráfico dirigida a través del cártel de Sinaloa de México. Según los cargos, el cártel utilizó precursores químicos enviados desde China para alimentar la crisis de fentanilo que azota a la Unión Americana. Fue trasladado a Chicago, pero también está acusado en la ciudad de Nueva York y también en Washington, la capital de los Estados Unidos. Había sido buscado por las autoridades estadounidenses desde 2019, capturado por las Fuerzas Armadas Mexicanas en enero en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de Culiacán, la capital de Sinaloa. Fue capturado en una redada nocturna. Había estado en proceso durante más de seis meses, dijeron las autoridades. El arresto siguió a un incidente infame en 2019 en el que las autoridades detuvieron brevemente a Ovidio Guzmán en una casa en Culiacán antes de que se corriera la voz y hombres armados inundaran la ciudad. En realidad, se produjeron tiroteos masivos, ¿se acuerda?, el culiacanazo aquel entre miembros del cártel de Sinaloa y las Fuerzas Armadas Mexicanas alrededor de la capital sinaloense. El presidente López Obrador ordenó, ¿se acuerda también?, la liberación de Guzmán López para evitar más derramamiento de sangre. Es lo que está recordando detalladamente justamente la cadena de noticias ABC, quien da ya por ubicado en la ciudad de Chicago al notorio narcotraficante mexicano conocido como El Ratón. Su nombre es Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.